hola gente que tal como estáis bienvenidos a todos a mi canal soy paquejo estos no se anime y vamos a reaccionar como unos cabrones a que pues al capítulo de canojo no canojo temporation 2 recuerdo con mucho cariño la primera temporada creo que me divertí bastante con esta historia completamente loca recuerdo con mucho cariño a sakisaki sakisaki el único y verdadero motivo por el que funciona toda esta historia la novia que tuvo que ceder y no sólo la novia que tuvo que ceder sino pues que a sakisaki le da dos cervezas la dejas en una habitación sola con la quisa 15 minutos y cuando vuelve el otro se la está comiendo definitivamente el mejor personaje de esta serie gente vamos a darle al lío dejen que prepara esto por aquí recordar para todo el mundo que tenéis la versión sin censura abajo vale en la descripción tenéis patrón tenéis el disco o tenéis también me tweets que hago un directo cada cuatro o cinco meses tengo que hacer más directos pero hago directos vamos a la gente a gozarlo como perros let's go y encima finalmente parece que esta chica se va a meter un poquito más que a la que faltaba salía en el opening pero apenas estaba no era como bueno aparte tiene la voz de ríe de takagashi o sea que fanboy tu madre bueno 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 Lo típico Cuando te pasa A ver, el chaval es honrado Honradamente se quiere zumbar Dos Es que la definición De honrado Bueno Pues nada, let's go Ya somos cuatro Bueno Let's go Hey, opening Es solo una voz, ¿no? Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bueno, por el opening se ve que Aquí nuestra amiga va a estar resistente, ¿no? A ver A ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver La verdad Nagisa creo que no era muy dista, ¿no? Nagisa era un poco idiota, sí Ay, no me sé ni mi segundo apellido No tengo claro cuál es mi segundo apellido Hasta que aciertes No hasta que lo memorices Eh, chuletas Chuletas Pues bueno, la verdad ¡Papá! ¡Papá! Llegó No, 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 no. Un verano cuanto menos inolvidable. Literalmente, uno más uno, lunes. ¿Cuántos uno más uno? Lunes. ¿Cuántos uno más uno más uno más uno? Únete, signo. Únete. ¿Cuántos uno más uno? Lo de estudiar acaba de quedar en un segundo plano. Una oportunidad perfecta para hacer esto. Lo típico, ¿no? Claro. Quiero decir, te conoces mejor haciendo estas cosas, ¿no? Imagina tus padres, te dejan solo en casa tu padre. El niño se sentirá muy solitario. Llega, tiene la casa llena de waifus. Nah, mi hijo. El mejor. Por ahora. Está fuera por ahora. Como os digo, a Saki le falta un empujón. Borraré esta foto que casualmente la tengo guardada para ocasiones como esta. Nada, va a caer. Va a caer, pero fácil, además. Es realmente una fotocopia pequeñita de ella, ¿eh? Todo. 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 Si uno le dice la pelota a nivel mil, ¿eh? ¿Comitas? ¿Comitas? Pensamiento intrusivo. Pensamiento intrusivo. Son muy descarados, ¿eh? No. Salud. ¿Comina. ¿Qué pasa? si no es muy fácil si no es si no es la facilidad de esta persona si no está muy hambriento de amor por los pelos hombres capítulos de playa pueden faltar venga casualmente lo que quiere es lo mejor para el guión para hacerlo todo más loco porque aquí porque se lo matan siempre va a aparecer la otra está claramente no hace falta ni verlo para saber que lo que va a ocurrir es que lo que le van a convencer es a ella de entrar en la relación de 4 ya no con las dos se le ha escapado no sé que se refiere a con las dos a la vez pero imagínate que no con las dos quedas conmigo hombre ya está ya estamos todos ya estamos todos sí rica la verdad que tengo que mirar su tenacidad pero está bastante loca se siente se siente la verdad se siente la verdad Gracias. Parece que iba a ser el número 2. Gracias. 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 Nada sospechoso. Ah, bueno pues nada. Un pequeño... Un pequeño secuencial, no? Aquí no le pasa, no? ... claro cada una tiene sus ventajas y desventajas Ririka te ofrece a su hermana menor una oferta parece que tiene sentido común la pequeña ¿no? Ririka te ofrece a su hermana esta hija de puta esta hija de puta usa su propia hermana no tiene ningún tipo de vergüenza la verdad que no ya lo tiene junto con eso ¿os imagináis que dice ok hermanita sí tú no se lleva a la hermana Fetina también a vivir con él a partir de ahora será mi hermana la verdad oh mira ya bueno tiene otra cosa una cualidad también especial no porque de repente en toda la casa el sentido común y no ha estado en ningún momento vaya encontraron el límite cuando se da cuenta ella también estoy loca pero no te vayas diciendo cosas como esas así no se te despega nunca es y y y y y y y y y pues ni tu propia hermana se toman la privacidad muy en serio hija de puta está muy loca a ver Pero aún se podría interponer una denuncia, la verdad. Por más que legal que sea, si los motivos son los que son. Pero claro, eso ya es ponerlo todo muy serio. Ay, me da igual. ¡Divertámonos! Pues bueno, tal como lo recordaba, muy divertida esa mierda, la verdad. ¿Este es el ending oficial? Sí. 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 Me gusta el diseño de todas las chicas, la verdad. No le puedo decir un pero a ninguna. ¡Hippies! ¡Duchaos! Perdón, me estaré solo. Bueno, para Andy, muy alegre, ¿no? Me encanta, porque si no recuerdo mal, tiene buenas caídas, ¿no? La típica que acaba con la poronga aquí, ¿no? La garganta clavada. ¿Cómo ha podido ocurrir una caída de estas? Pues la gente, el capítulo es terminado. Los viernes tenemos a Sakisaki, Nagisa, Medica, Ishino y Naoya para reírnos un ratito. No, el viernes está equilibrado, ¿no? Tenemos Preine para ponernos melancólicos. Tenemos Goblins in the Night para violencia extrema. Y tenemos Diversión con Canojo, o sea, quiero decir, buen viernes, la verdad, buen viernes. Este viernes no se te puede hacer pesado, en lo que a mí me se refiere. Bueno, bueno, gente, nos vemos en siguientes videoditos. Pórtese bien. Chao. 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 Chao.